Vagando por la calle, mirando la gente pasar El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción Por una mujer, que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, amar Inútiles que traten de entender, intrapetar quizás sus actos El es un rey extraño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción Por una mujer, que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútiles que traten de entender, intrapetar quizás sus actos El es un rey extraño, un rey de pelo largo Vagando por la calle, mirando la gente pasar El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va Rafael Estrada, de Guatemala Vagando, vagando, vagando Mírala nomás, mírala va 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 vagando